Voy a echarme una cerveza y aventármela de un trago Porque luego se calienta para que andarla tanteando Al fin que traigo billetes para seguir parrandeando Lo que pasa que ando alegre porque ya llegué a mi tierra De los Estados Unidos después de una larga ausencia Ya quería mirar mi madre que tenía años de no verla Fue duro andar en el norte pero si valió la pena Gracias a mi propio esfuerzo también hice una casita Con mis sueños realizados que más le pido a la vida También tengo buena trota y un bonito caballo Y en el cerro mi potero para que se crie el ganado Que más le pido a la vida, tengo lo que había soñado En una randela pumen siempre ando por donde quiera Por San Luis y Guanajuato, Querétaro, linda tierra A veces voy a Jalisco donde hay mujeres muy bellas Ahora vivo contento, muy feliz aquí en mi tierra En mi troca no me falta una chaparra bien buena Una agüerita, ojos verdes o una linda morena